Las reinas del sur, Mónica, Soli, Mónica, Soli, Mónica, Soli, se llaman las reinas del sur. Y los amantes del ritmo, para toda la gente del culo, somos originales, y puro querido. Y saltando, 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 hey, hey, Suelta, que salta, saltando, 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 cancelando, salando, hacienda, asesor. El rock, esa botella, en mil pedazos, dice, asesor, mi amor, canta, asesor, mi amor, canta, asesor. Quisiera hoy llorar por su abandón menor Así que al mareo mi desencañón Yo sin tu piel, ay, yo quiero ver Sin condición de ti Díselo, díselo Y me quiero cuento Ahora mi amor está hecho pelazo Las mujeres son bien bravas, eh Mira cómo baila, cómo baila ¡Vamos chicas! ¡Esa ruta! ¡Esa vueltita! ¡Vamos! ¡Listo! ¿A quién le tomaron? Para la mancha más alegre ¡Vamos chicas! ¡A arriba! ¡Vámonos! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡Sí! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Eso! ¡La mancha más alegre! ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Por aquí! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba la mancha más alegre! ¡¿Cómo dices? He roto esa botella en mis pedazos ¡Chicas! Así está mi amor hecho ¡Las palmas! ¡Ah! Quisiera hoy llorar por su abandono Así calmarrió mi desengano ¡Lampospa hads un Duty en el año pasado! ¡Pare al cine! Yo he roto ese Yo te confié Yo quedo en el aire Sin condiciones ¡Las palmas! El destino cruel ¡Ese! Ahora mi amor Es techo pedazos Porque si, así está mi corazón, me echó en mis pedazos, no es por tu culpa Que bonito público, público maravilloso de puro Porque si, y moviendo la cintura por aquí, no me dice Cintura, 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 cintura Vuelve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura Vuelve la cintura, mueve la cintura, 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 cintura ¡Siempre! ¡Cumbre! ¡Producciones! Me ha gustado, ahora es He roto esa botella en mil pedazos, así está mi amor Hecho, así La chica, la chica, eh Quisiera hoy llorar, por su abandono, así calmarío, mi piel Lo varones, tu entorno Yo soy como fiel, que yo te lo amé, sin condiciones Te lo amé, sin condiciones Te lo amé, sin condiciones Algo, mi amor, este hecho pedazos Vuelve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cintura, 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 cintura Y le pido a Dios, mi gordita, a ese hombre tan malo Como dice Y yo soy como fiel, que yo te lo amé, sin condiciones Que yo te lo amé, sin condiciones Y yo soy como fiel, que yo te lo amé Puerto, mi amor, este hecho pedazo Uy, ay ¡Vuelve la cadera, mamita! ¡Vuelve la cintura, chiquita! ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cintura, 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 cintura! ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito, pasito, pasito! ¡Bien bailadito, bien bailadito! ¡Solva, chiquita, solva, querida, solva, querida! ¡Ese pasito, 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 pasito! ¡Ey! ¡Cómo bailan los varones! ¡Ahora! ¡Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita! ¡Eso! ¡Ay! ¡Vuelve la cadera, vamos! ¡Vuelve la cintura, cintura, cadera, cintura! ¡Cintura, cadera, cintura, cintura, cintura! ¡Ahora! ¡Ese pasito, ese es licuador! ¡El pasito! ¡Licuadoras! 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 ¡Vuelo! 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 ¡Gracias! ¡Juero TV! ¡Cesar Nicona! ¡Gracias Kelly! ¡Gracias! ¡Los amigos de Juero TV! ¡Cesar Nicona! ¡Ángelo! ¡Viguel Torres! ¡Para todos los amigos! ¡Todos ellos! ¡Los carabarón bajo por ser oído! ¡El trabajo que cumple Messi Mecho! ¿De verdad? ¡Eso se reconoce! ¡Vamos! ¡Así! 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 ¡Eso! 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 ¡Juco! 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 ¡Gracias! ¡Y ese tema! ¡Para todos los que quieren! ¡Vamos! ¡Vuelas! ¡Para todos los que quieren! ¡Por qué tan solo! ¡Vamos Rafa! ¡Cierra de la manito! ¡Vámonos! ¡Fuérmate arriba! ¡Y aquí! ¡Allá! ¡Fuérmate! ¡Y aquí! ¡Allá! ¡Fuérmate arriba! ¡Y aquí! ¡Allá! ¡Eso! ¡Fuérmate arriba! ¡Fuérmate arriba! ¡Fuérmate! 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 ¡Fu Díselo A mamá, a ojo, a ojo Si la querías alejía, no pasaste conmigo Porque jugaste con mi corazón y el tanto de amor Si la querías alejía, no pasaste conmigo Porque jugaste con mi corazón y el tanto de amor Si la querías alejía, no pasaste conmigo Mueve la cintura, mueve la cara, mueve la cintura Bueno, todas las mujeres enamoradas Que vayas, que vayas, que vayas Y yo pensando que me amabas, yo creyendo que cabría Sin embargo, amabas a ojeras Yo creí en tus caricias y los besos que me daban No te vigilaste, no te vas a operar Vamos a cantar, vamos a cantar, todo dice Si la querías alejía, no pasaste conmigo Porque jugaste conmigo Y yo pensando que me amabas, yo creí en tu corazón y el tanto de amor Vamos, vamos Un, dos, tres, sí Vamos, un saludo para mi querido vas Soy yo, señora de la vida A la señora Yoli Vamos, vamos Cumbre de adicciones Vamos, José Luis Yo pensando que me amabas, yo creyendo que cabría Sin embargo, amabas a ojeras Yo creí en tus caricias y los besos que me daban No te vigilaste, amabas a ojeras Si la querías alejía, no te saliste conmigo Porque jugaste con mi corazón y el tanto de amor Si la querías alejía, no te saliste conmigo Porque jugaste con mi corazón y el tanto de amor Huele la cintura Huele la cintura, huele la cadera, huele la cintura Y esto está ¡Bravaso! ¡Cubre! ¡Producciones! ¡Huega, José Luis! ¡Carras, Cúbri y Uri! Si la querías alejía, no te saliste conmigo Porque jugaste con mi corazón y el tanto de amor Si la querías alejía, no te saliste conmigo Porque jugaste con mi corazón y el tanto de amor Que una vueltecita, una volrecita ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Una vueltita, esta vueltita, una vueltita! ¡Vuelve la cintura, muele la cadera! ¡Vuelve la cintura, muele la cadera! Pasito, 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 pasito ¡Ahora! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Sue un pagecito, pasito, pasito! ¡Sue un pagecito! ¡Más ahí! Una nación auténtica Incontrable Reina Censur Como se mantiene su ritmo Y con más fuerza Señor Censiarticona ¿Dónde está aquí el mío? Para mis amigos de Forote Muchísimas gracias Ahí está la machita más alere La machita más alere Los únicos que bailan es atrás Y ahora los únicos Por más arriba Por más arriba Por más arriba Así, así, vamos Así, así, así Así, así Así, corazón Como noche Reina el sur Báilalo así ¡Ey! Gracias ¡Vamos! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete!